¿Qué están diciendo es cierto? ¿Qué están usando? Money in the Bank es presentado, amigos, por Wheatley American Vodka. En este fin de semana del Día de la Independencia de Estados Unidos, asegúrate de que tus cocteles estén a su punto usando un vodka estadounidense. Así que toma un American Mule con vodka americano Wheatley. Y eso, eso puede llevarlo al banco. Y comenzamos, familia, de manera explosiva. Nunca nos enteramos realmente de qué iba a pasar aquí, porque eventualmente sí pudieron separarlos. Pero la pesadilla estadounidense, Randy Orton y Kevin Owens, se toparon con, por así decirlo, el nuevo linaje. Y aquí sí que hubo fuegos artificiales. Miren cómo un caos se lanzó encima de Tonga Loa, así como así. Y wow, la verdad es que los impactos llovían. Pero terminaban sacando aquí la policía de Nueva York. Gracias. A la pesadilla estadounidense, a Randy Orton y a Kevin Owens. Es interesante que el gerente de este programa lo ve de esa manera. Aquí los revoltosos, los provocadores, fueron las grandes superestrellas que se van montadas en ese carro. Guiados fueron por la policía de Nueva York. Como pillos de películas se los llevaron. Todo porque estos hombres tienen una ceremonia aquí en la que... Bueno, por lo menos sabemos que la ceremonia se va a producir sin problemas, porque los otros tres fueron llevados prácticamente presos. Por favor, denle la bienvenida. Acompañados por el sabio y miembro del Salón de la Fama, Paul Heyman, representando al linaje son Tonga Loa, Tama Tonga y Solo Sikora. Amigos, pedimos disculpas porque el programa comenzó bastante desbarajustado, pero bueno, ya se ha tomado control. Vamos a tener la ceremonia que habíamos prometido y es interesante recordar cómo dijo el propio Sikora que iba a reconocer también públicamente a Paul Heyman como el sabio. Y también dijo Sikora que él, como sabio, respeta a Paul Heyman y por eso Fatou no tiene vela en este encierro. Oye, ves como si fuera un cachorrito o algo. ¿Y a mis perritas? ¿A mis perritas? Yo le digo algo cariñoso para que vengan. Sí, tiene cara de que sabe mucho de cariño, por favor. Bueno, yo siempre lo he dicho. Para mí esto es como un golpe de estado, un coup de ta. Yo no sé cuánto realmente pueda saber Roman Reigns de todo esto. Aunque solo insiste que sí, que Roman no regresa. Hasta más duele a decirlo. Fijate que Tonga Loa todavía está como que afectado de las costillas. Pero no están aquí los otros. Es lo que más me importa en este momento para que esto no termine como comenzó. Vamos a terminar esto de una forma decente, familia. Se los prometo. Ladies, damas y caballeros, mi nombre es Paul Heyman. Esta noche, en vivo, en la arena más fam... Paul no está bien. Paul no está bien. Su cara me lo dice. Mira como luce, como que no ha dormido. Es la preocupación. Antes de comenzar y llegar a esa parte, déjeme presentarles al nuevo miembro del linaje, el lobo... Samoano, mi ejecutor. ¡No, no! ¡No puede ser, Ticca Fatou está aquí! Así como así presenta al hombre lobo, pero sí dijo que no estaba y que iba a ser parte del linaje. Exactamente, le acabo de decir a Paul Heyman que no que había escuchado su consejo. Paul Heyman sabe mucho de esta industria. Le dijo, ¡No, este hombre es demasiado loco! ¡Demasiado, demasiado de todo! Tenemos entonces un infame, un mano derecha, y a este lo acaban de bautizar como un ejecutor, ¡un lobo Samoano! ¡No entiendo, no entiendo nada! Dijeron que no estaba aquí, que no iba a ser parte del linaje, y obviamente todo eso era mentira. Este hombre está aquí, y es una amenaza absoluta. Este hombre lobo, Jacob Fatou, vimos lo que hizo lanzándose encima del campeón indisputable. ¿Y qué significa esto para Paul Heyman cuando solo Sicoa no le hace caso en lo absoluto? Obviamente, queda claro que Paul Heyman aquí está pintado en la pared. Realmente, no hay mucho que pueda agregar, excepto que no tengo la menor idea para dónde se dirige este reconocimiento del SmackDown. ¡No!